Manitas Navidad De aquella viejita que tanto adoré Navidad Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Se celebran las almas que saben amar Oh que triste se andará en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin tener una voz cariñosa Que diga amorosa llegó Navidad Navidad De aquella viejita que tanto adoré Navidad Mi madre del alma que no olvidaré Música 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 Música